hola a todos bienvenidos al paraíso una semanita más mi nombre es patri y vamos a comenzar a hacer un proyecto esta vez de una variación del cartonaje vale voy a hacer una caja y la base de cartulina en este caso voy a utilizar esta cartulina que es de alto gramaje tiene 250 gramos y la voy a utilizar como base para mi caja con lo cual pues bueno vamos a quitarnos los miedos a la hora de hacer una caja y veréis qué fácil es mirar voy a cortar la cartulina a 23 centímetros por 23 centímetros vale y quiero que la base de mi cartulina tenga 13 centímetros con un alto de 5 centímetros por lo tanto ahora voy a empezar a hacer dobleces de 5 centímetros que ese será el alto y ahora marcamos a 18 y así como estáis viendo he generado dos dos partes de 5 centímetros y la central que es de 13 centímetros ahora giro la cartulina y vuelvo a hacer lo mismo marco a 5 y a 18 y vuelvo a tener los costados de 5 centímetros y la parte central que son los 13 centímetros que quiero como caja bien una vez que ya tengo esto ahora voy a cortar por esta parte vale entonces vamos a cortar de esta manera hasta llegar a la doblez como veis ves no me paso de ahí y lo voy a cortar un poquito también en la zona interior en ángulo vale y voy a ir haciendo absolutamente lo mismo en todos estos cuadraditos veis corto un poquito hasta la doblez y corto en ángulo ahora ya lo que tenemos que ir haciendo es ir marcando bien todos los dobleces vale tanto las olapitas estas que hemos creado que son las que nos van a subir o a servir de unión en vez de pegarlas por dentro las voy a pegar por fuera porque bueno pues porque de esta manera si las pego por fuera no se me va a ver absolutamente nada por dentro y me va a quedar todo de una pieza es decir nos va a quedar muy bonita y si no queremos pues ya la tendríamos lista no tendríamos ni por qué decorarla con papel decorado ni nada es una manera de que nos quede ya totalmente el interior preparado ahora lo que vamos a hacer es pegar las las pestañas vale pestañitas estas que acabamos de generar y como ya os digo vamos a pegarlas por la parte de fuera vale mirar así nos aseguramos bien de que quedan alineadas y que no sobresale ningún ningún trocito de la solapita por ningún sitio y repetimos el proceso con todas las solapas así asegurándonos de que quede todo bien pegadito a la misma altura que no se nos vaya descuadrando a la caja yo me estoy ayudando de estos estas picitas para que se me vaya sujetando todo bien y no se me despegue y quede todo bien pegadito vale ya veis que es que es súper fácil de hacer y oye si tenéis miedo a esto del cartonaje puro y duro pues mira os hacéis una base con cartulina y luego ya es forrarla con cartón que es lo que vamos a hacer ahora y listo nos vamos a ayudar con la plegadera para que estas solapitas queden muy bien pegadas porque es muy importante claro si no se nos estropearía todo el proyecto y una vez que ya tenemos esto preparado pues ya sólo nos va a quedar empezar a decorar lo que vienen siendo los cantos de nuestra caja para ello voy a utilizar cartón contraencolado el cartón que yo estoy utilizando es de 2 milímetros por lo tanto las medidas que os voy a dar están adecuadas al cartón de 2 milímetros vale si tuvierais vosotras un cartoncillo de otro de otro grosor pues tendréis que adaptarlas al cartón que vosotros estéis utilizando en mi caso ya os repito que es un cartón de 2 milímetros bien como mi caja hemos dicho que mide 13 por 13 pues voy a cortar un trocito de cartón de 13 centímetros por 5 de alto que tiene mi caja y le voy a forrar con el papel decorado de sea de estas piezas de 13 centímetros por 5 necesitamos 2 vale y ya veis vamos a ver el proceso pero es forrarlo todo de igual manera que cuando forramos cualquier tipo de mini álbum o cualquier otra cosa vale es súper sencillo esto ya lo sabéis hacer bueno pues ya veis cómo ha quedado la pieza queda súper chula la dais así por los cantos con la plegadera para que quede bien marcado y esto lo vamos a pegar en el costado de la caja y voy a repetir el mismo proceso pero no os lo voy a dejar lo vamos a quitar porque bueno una vez que ya has visto cómo se forma una pieza pues ya todas son iguales no así que bueno este cacho vamos a saltar bien mirad ya tengo aquí las dos piezas forraditas y van a ser los cantos laterales de mi caja entonces ahora lo único que tenéis que hacer es aplicar pegamento lo extendéis bien y lo pegáis en los cantos laterales de la caja vale es muy importante que sepáis que lo que estoy haciendo ahora es poner el cartón en los laterales vamos a ir pegando nuestras piezas y una vez que las tengamos pegadas las dos pues nos tocaría calcular la medida del frontal porque porque ya sabéis que estamos aumentando en medida ahora la caja al haber añadido estos dos paneles de dos milímetros cada uno pues el frontal ha aumentado su medida por lo tanto ahora vamos a tener que calcular su medida mirar como ya tenemos aquí los dos paneles en la parte frontal ahora en vez de medirme 13 centímetros como ya tengo dos milímetros a un lado y dos milímetros ahora a otro tenemos que contar con ellos por lo tanto me va a medir 13 con 4 centímetros por 5 de alto vale esa va a ser la medida de la pieza central 13 centímetros con 4 por 5 bueno pues ahora lo que tenemos que hacer es forrar todas estas piezas que van a ser la base de la caja el pequeño lomito y la tapa la medida que tiene bueno pues es la misma que habíamos calculado ya para el frontal son de 13 con 4 por 5 centímetros el lomo y las la tapa y la base de abajo es de 13 con 4 por 13 con 4 como veis voy a utilizar tela de encuadernar también de la colección ayuda de ella y es la que no os había dicho la colección que estaba utilizando y nada voy a trabajar con ella pero se me ha ocurrido una idea y es que a la etapa le voy a poner como estáis viendo un poquito y no me acuerdo cómo se llama esto ahora bueno el acolchado este como se llama ala no me acuerdo ahora se me ha ido de la cabeza bueno el caso la guata eso la guata joa se me había ido de la cabeza bueno pues eso que la parte de la etapa le voy a poner un poco de guata porque creo que va a quedar muy bien ese efecto mullido en la etapa así que bueno una vez que ya he calculado la tela que necesito como veis lo voy a cortar y voy a ir uniendo en las esquinas con pegamento tenéis que aseguraros bien que os queden en ángulo recto vale y voy ya veis metiendo el pegamento por ahí para que queden bien aseguradas las esquinitas perdón y ya está y es proceder al forrado de esto como si fuéramos a hacer un álbum vale lo único que luego pues le vamos a añadir todo toda la estructura que hemos hecho anteriormente y ya veis esto más fácil no puede ser bueno pues me acabo de bajar a la mercería porque no tenía yo ningún lacito mono para este proyectillo y he encontrado este lacito así que le voy a poner aquí le pegó un poquito con pegamento y me voy a ir a la máquina para darlo todo a la máquina y así pues bueno tenemos un cierre para la tapa mirar qué chulo ha quedado todo he estado recortando un montón de recortables aquí he puesto la tela de encuadernar para que sea más resistente la tapa y bueno pues mirar cómo va quedando ya tengo aquí elementos preparados para realizar la composición de la de la tapa y nada va a ser algo muy sencillito muy básico porque bueno si va a ser la tapa de un álbum y tiene mucho trote y tal pues mejor que no tenga demasiados elementos y que la protagonista en sí sea sea la caja también así que bueno ya veis voy a ir pegando distintos elementos y y hacer la composición ya os digo súper sencilla de la tapa de la caja y bueno una vez que tengo pegado ya en el trozo de lazo voy a pegar también el papel decorado más que nada pues para que no se me vea el lacito porque se me ha ocurrido esta idea así como un poco de improviso no según estaba haciendo el proyecto y la idea de este enlazo pues es para que podamos sacar bien luego el mini álbum de la caja no tiene más si no lo queréis poner pues nada o si vais a utilizar la caja yo que sé de joyero o simplemente de decoración o tal pues este paso no os haría falta vale pero como yo quiero guardar aquí un mini álbum pues pues se me ha ocurrido esta idea entonces nada corto un poquito el trocito de lazo lo voy a cortar en forma de banderín para que quede un poco así como más vistoso y veis y ya está le dais un poquito con el mechero ya sabéis a los lazos para que no se deshilache y quede perfecto siempre y ya está y ahora vais a ver el efecto que andaba yo buscando veis una vez que metéis el mini álbum que este mini álbum no va aquí pero bueno es para haceros el ejemplo una vez que lo tenéis metido tiráis del lacito y sale perfectamente el mini álbum y así no tenemos que estar ahí que no sabemos por dónde cogerlo tiramos del lacito y sale perfectamente y ya está ahora esto ya lo tenemos que pegar en la base que habíamos creado y nos quedaría rematadita ya la caja no me digáis que no queda mona además el detalle ese de haber metido la guata en la en la tapa creo que ha sido todo un acierto la verdad bueno y esto ha sido todo espero que os haya gustado la idea y que le hayáis perdido un poco de miedo a esto del cartonaje que ya veis que con un poco de paciencia y pensando en las medidas sobre todo de el grosor del cartón no tenemos ningún problema que si lo reproducís pues nada que me etiquetéis que me encanta veros como como os inspiráis y nos vemos en el próximo vídeo un besito a todos chao y Gracias por ver el video.